El ser pránico El ser pránico no significa que te alimentas del sol. Eso es una gran condición que está creando una creencia, ¿no? El ser pránico es un estado de conciencia. Alimentarte del sol es tener una necesidad. Y justamente el estado de conciencia pránico es cortar con los patrones de necesidad, ¿sí? La necesidad tiene que ver con conexión, ¿no? Y la conexión significa siempre separación. Y yo no estoy separado de algo, no estoy separado del todo. Yo soy como tú también lo eres. Y es reinteresante estar consciente de esto que te está sucediendo ahora. Cuando a mí me dicen, Víctor, ¿cómo haces para ayunar durante cuatro años? Nadie puede ayunar durante cuatro años. No existe un ayuno de cuatro años. Existe un estado de conciencia que sucede más allá del tiempo que estamos transitando ahora. Víctor Truviano no nació en la India, ni fue educado e iniciado durante años por maestros que vieran en él la reencarnación de algún avatar o dios como Krishna o Rama, llamado a sumarse a la lista de nuevos gurús que tanta gente necesita adorar y seguir. A pesar de tener alguna experiencia fuera de lo común a la edad de los cuatro años, este argentino de aspecto inocente, fusión viva del equilibrio entre el yin y el yang, fue en realidad un niño más o menos normal, como tú y como yo. Su madre dice de él que es un muchacho simple, como cualquiera, un buen hijo que nada más tocaba el violín. Su humildad, naturalidad y transparencia, unidos al estado permanente de felicidad que irradia, son fruto de la decisión personal. Una lección que cada uno debe tomar, desde donde liberarse de las cadenas del ego y vencer la voz del mundo de la que nos hablaba don Juan en los libros de Castaneda, es sólo un paso hacia un estado de conciencia donde el amor es la única forma de expresión. Algo que todos podemos hacer si logramos detener el diálogo interno de la mente, para permitir que el infinito se exprese desde nuestra singularidad. Tras ser concertista de violín y dar clases mientras vivía con su madre en un barrio de las afueras de Buenos Aires, Víctor escogió reencontrarse con el prana, la energía vital del universo. Entonces, el músico colgó el violín y dejó de interpretar a Paganini para atreverse a ser absoluta y completamente él, un canal desde donde el universo pudiera expresarse libremente. Prana es una palabra en sánscrito que hace referencia a la fuerza de las cosas vivas y la energía vital en el proceso natural del universo. Se trata en realidad de la forma activa de lo superior, del aliento de Dios llenándolo absolutamente todo, una energía cósmica primaria, vital e indestructible, sujeta transformaciones ilimitadas y metamorfosis eternas que alienta la vida. Los yoguis hindúes lo llaman prana, pero en la cultura tradicional china lo conocen como el chi, una fuerza que Wilhelm Reich, desconocedor de las filosofías orientales tradicionales, redescubrió y rebautizó ya en el siglo XX con el nombre de energía orgón. El mismo científico alemán y algunos de sus seguidores como Alexander Loewen, llamaron bioenergética al estudio de los bloqueos que obstaculizan la libre circulación de esa energía por el cuerpo, algo que la acupuntura trata desde hace siglos, conocedora de los meridianos que interconectan el cuerpo y sus órganos entre sí, un sistema energético formado por una red de canales que unen al ser humano con el universo y la tierra. En el orden de la naturaleza, la luz del espíritu debería hacer que la mente estuviera vacía, limpia y brillante para que la energía operana circulara a través de los canales manteniendo el cuerpo en perfecto funcionamiento, estimulando el crecimiento y regeneración celular y manteniendo mente, cuerpo y espíritu en armonía. Más allá de cualquier limitación, el cuerpo humano está diseñado para retroalimentarse desde la unión fractal que lo une al absoluto. Se trata de un cuerpo de proporción áurea basado en patrones matemáticos y geométricos perfectos, donde lo finito contiene el infinito, un cuerpo que recibe y emite frecuencias desde donde nada está separado del resto. Y sucede que el modo en que os mostraré esto resulta ser crucial para el camino, para el modo en que los sistemas se organizan y generan la geometría de nuestra realidad, allí donde miremos. Por tanto, vamos a dibujar un límite, un círculo, y dentro vamos a inscribir un tetrahedro, o un triángulo equilátero en este caso. Por tanto, podéis visualizarlo en tres dimensiones, en coordenadas esféricas. Ahora, el universo está polarizado, positivo y negativo, masculino y femenino, blanco y negro. Por tanto, esto tiene una polaridad, ¿sí? Y genera un triángulo equilátero invertido. Justo aquí tenemos uno de los símbolos más frecuentes en todas las civilizaciones antiguas de todo el mundo. Un círculo con una polaridad de dos triángulos en el interior. Si seguís añadiendo triángulos, obtenéis estrellas más pequeñas. Estrellas de David, más pequeñas. Y podéis seguir añadiendo más y obtenéis estrellas más pequeñas otra vez. En cada nivel del fractal vais a generar un límite. Esto es algo importante que comprender. Cada nivel genera un límite. Si introdujera esa ecuación en mi ordenador, e hiciera que el ordenador generara límites continuamente, triángulos cada vez más pequeños, seguiría realizando este proceso hasta el infinito. Sin embargo, aunque pudo poner una cantidad infinita de triángulos, nunca excederé el primer límite que dibujé. Nunca. Acabo de mostraros cómo el infinito cabe en un espacio finito, puesto que podéis dividir hasta el infinito dentro de la circunferencia de un círculo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es importante? ¿Qué hace eso a vuestras vidas? ¿Qué hace a cómo hacemos las cosas en este planeta? Significa que si esto es cierto, cada uno de vuestros átomos, cada una de vuestras células, tiene un potencial infinito en su interior. Tiene una conectividad infinita con todo lo demás. Cada uno de vuestros átomos es un diminuto agujero negro. Porque si hay una cantidad infinita de partículas en él, que pueden ser divididas, eso significa que tiene una masa infinita. La mayoría de gente dice, no puedo imaginarme el infinito. El motivo es que la mayoría de gente intenta imaginarse lo infinitamente grande cuando piensan en el infinito. Por tanto, eso está limitando vuestros sentidos, porque es externo a vosotros. Sin embargo, aquí tenemos que mediante divisiones infinitas podemos generar una singularidad, una conexión con el resto de las cosas. Así que cuando intentéis visualizar el infinito, quizá queráis dirigir vuestros sentidos hacia adentro e ir hacia lo infinitamente pequeño que se encuentra dentro de todos vuestros átomos. Dentro de todas vuestras células. Bueno, da la casualidad que todos los maestros que han pisado la Tierra han intentado decir a las personas que dirijan sus sentidos hacia adentro, a través de la meditación, plegarias, etc., para conectar con su naturaleza infinita. Porque cambia completamente el modo en que observamos la estructura de la realidad. Si todo contiene la totalidad. Por tanto, veis que esto es clave para entender vuestra naturaleza y vuestro potencial. ¿Cuántas veces al año dirigís vuestros sentidos hacia adentro y conectáis con vuestra naturaleza infinita? Los seres pránicos viven en la conciencia de esta unidad. Algunos de ellos dejan de ingerir comida o líquido al sentirse ya plenamente satisfechos y conectados al verdadero alimento del amor.